Y es muy doloroso porque sentir la tranquilidad que te da que te lean como una pareja heterosexual es increíble. Y no increíble de lo bueno, sino es absurdo que las discriminaciones basadas en género y prejuicio sean tal que simplemente porque te leen de una manera tu expresión te dan ciertos privilegios. Esto es LGBTQ Match, un quiz entre parejas diversas para que demuestren cuánto saben de su amada y un espacio para expresar sus realidades dentro de una sociedad que sigue siendo muy heteropatriarcal. Bienvenides a la segunda temporada de este espacio de manifiesta. Hola, soy Iván Danilo, soy un hombre trans, activista por los derechos de las personas transmasculinas en Colombia. Hola, mi nombre es Alejandra, soy presidente de Fundación Polari de Manizales. Danilo representa para mí la posibilidad de construir un hogar disidente. Ella significa para mí paz, tranquilidad, discernimiento y sobre todo mucho poder. ¿Cuáles han sido los tres acuerdos más destacados de nuestra relación? Los tres acuerdos más destacados de nuestra relación, el primero la monogamia, por supuesto los dos somos bandidos retirados, entonces la monogamia fue un gran acuerdo que tuvimos que hacer entre los dos, o sea, como súper importante. ¿Y que era nuestro deseo? Nuestro deseo, por supuesto, no fue como yo quiero algo monogamio y de mala suerte, no. Los dos queríamos y buscábamos algo monogamo, por eso somos bandidos retirados. Pero, pues claro, por supuesto, fue cambiar las dinámicas a las que estábamos acostumbrados en pareja por aparte también. Sí, pues yo digamos que ya miraría los acuerdos, no más allá como de las decisiones que hemos tomado, sino los acuerdos que hemos realizado para que nuestra relación esté fortalecida, por ejemplo, yo diría, de hacernos cargo, primero de nuestra salud mental, yo soy una persona neurodiversa y sufro de TDAH y trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno que está súper estigmatizado. Y yo tengo depresión profunda. Entonces, parte de nuestra responsabilidad al entender que los dos somos neurodiversos, es que cada uno por aparte, pues tiene las herramientas, visita a su psicólogo o al psiquiatra, toma las medidas que crea necesarias para no hacerle daño al otro. Porque, ¿cuál es el problema? Hay muchas personas neurodiversas que creen que no merecen el amor, sobre todo personas como yo, que tenemos un trastorno que afecta directamente nuestras relaciones interpersonales y que todo el mundo cree que estamos de verdad psicóticos. Pero lo que no, y el problema no es tener una salud mental, digamos, neurodiversa, sino no hacer nada para no herir a los demás. O sea, no tomar las herramientas y las precauciones para que tu salud mental, primero, se vea más disminuida o que sea más frágil. Y segundo, para no hacerle daño a los demás. Entonces, creo que eso es uno de los más importantes. Y yo creo que el tercer acuerdo, no sé si estés de acuerdo conmigo, más importante es el de los límites sobre nuestro activismo. Por ejemplo, en escenarios, sobre todo en Bogotá, yo suelo ser más visible porque me conocen más que Aleja. Pero si yo voy a Manizales o a Risaralda, Aleja es el centro de atención en ese sentido. Entonces, yo allá soy primer damo. Acá ella es primera dama, entre comillas, en ese sentido. Y creo que respetar el activismo del otro, no involucrarse, no meterse, no decirle qué debe hacer, no apropiarse de su lucha, ha sido el acuerdo fundamental como para que los dos podamos mantener nuestra autonomía frente a nuestras decisiones e ideales políticos. Y por supuesto que cuando luchamos juntos también nos permite entender cuál es nuestro lugar dentro de esa lucha conjunta. Sí, total. ¿Sigues tú? Sigo yo. Dime dos miedos frente al amor cuando hablamos en Manizales. Ay, qué difícil. Ser marica y ser feminista en una ciudad como Manizales, hegemónicamente machista y masculinizada, perdón, hace que construir relaciones no hegemónicas, no cis, heterosexuales, se vuelva un riesgo desde el momento en que sale la marica por la calle cogida de la mano, hasta que no te pare un taxi porque vas con tu novia o novie, hasta que te puedan pegar. Claro, entonces el riesgo es existir. O sea, y no solamente estoy hablando, digamos, de un amor filial, sino también el amor que uno construye con sus compas, el amor que construye en la lucha, el amor que se tiene en las familias trans porque Manizales tiene a unas grandes compañeras que amo muchísimo, que es Armario Abierto. Y que literalmente se han ganado su derecho a punta de rebeldía y lucha a simplemente poder pasar de una cuadra. Entonces yo creo que no tendría como dos. Yo creo que el miedo al amor es existir y ser visible. O sea, si tú eres una persona visible en Manizales como una persona no hegemónicamente heterosexual ni masculinizada, si al solo hechos tu existencia es un riesgo. Es muy triste. Estoy súper de acuerdo, súper de acuerdo. Encontrar una wedding. Ay, encontrar una wedding planner es un gran miedo en el amor. Dios mío, en un contexto tan machista como Manizales, en serio, en serio encontrar una wedding planner que entienda que va a casar a una persona trans y que va a haber invitados trans y que está casando a una persona pansexual, a una mujer heterosexual. Todo eso, todo eso de verdad ha sido un reto en nuestra boda y en general un agotamiento porque nos hace pensarnos y repensarnos todo el tiempo lo que significa nuestro amor para la sociedad. ¿Cómo ha sido nuestro proceso para construir una familia fuera de lo normativo? Pues lo que ya, yo creo que ya lo dijimos ahorita con esta última pregunta. ¿Cómo ha sido un reto? O sea, un reto para nuestra salud mental, para nuestra salud emocional porque decidimos no tomar el camino fácil de simplemente sentarnos en el privilegio de ser leído como la familia. O sea, si es heteronormativa que hubiera podido ser el camino re fácil y ya, o sea, nadie se tiene que enterar, nuestras expresiones de género ayudan un montón, pero nosotros decidimos hacer lo contrario, decidimos hablar abiertamente de nuestra familia trans pansexual. Y eso hace que los retos sobre emociones, sobre el hostigamiento que vimos en redes muchas veces, que a los dos nos haya tocado en un momento por tomar una decisión, por querer casarnos, que nos haya tocado cerrar Twitter durante casi una semana a los dos debido al hostigamiento, pues obviamente es un reto. Bueno, yo creo que además de eso, nosotros contamos con algo que nos cuentan muchas familias y muchas parejas y es con el apoyo de nuestras familias directas. Es verdad. Mi mamá ama, adora, aleja, la mamá de Aleja me quiere muchísimo y la familia de Aleja me quiere muchísimo, a mí también. ¿Saben que es un hombre trans? Saben que es un hombre trans, que eso es algo que yo tenía mucho miedo, que Aleja le contara a su mamá, pero yo creo que eso también nos ha dado un reto muy grande y es la forma en que eso ha hecho que muchas veces nuestras familias quieran protegernos de más porque están acostumbrados a querernos proteger de más frente a otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces, muchas veces tienen mucho miedo sobre lo que significa la familia que estamos formando. O nuestros activismos. O nuestros activismos o lo que hacemos dentro de nuestro quehacer como líderes. Y creo que eso ha sido un reto familiar muy importante y de construcción de familia muy importante porque, claro, uno siempre ve como no, no me apoyan, me toca casarme a escondidas, que claro, es muy duro y no decimos esto jamás se puede minimizar. Pero también la otra cara de la moneda es cuando buscan, cuando las familias son tan sobreprotectoras, construir también una familia tan política como la nuestra. Que sea individual, autónoma. Se convierte en un reto a la autonomía constante porque obviamente tampoco queremos ni perder el apoyo ni que ellos sientan que no nos interesa o no nos importa porque claramente es muy valioso y sobre todo con nuestras experiencias de vida que no son hegemónicas. Y es llegar a un mundo donde nuestra familia no tenga que verse como afectada por la discriminación y la transfobia, si me hago entender. Como un mundo utópico. Pues es que es el mayor sueño, sí, o sea, no es como tener un carro. O sea, es como... No es una meta, es un sueño. Exacto, es un sueño. Yo es como, pienso yo, es como, llegar a un mundo en que no tengamos que pensarnos dos veces cuando tengamos hijos y ese jardín, sí, porque va a tener un papá trans y de pronto la pueden discriminar. Ay, Dios mío, qué miedo. Entonces, o que no nos dejen registrarla porque es que tú apareces como la mamá, pero eres el papá. Y pues yo no puedo aparecer como el papá porque yo soy una mujer, entonces... Ajá, ajá. Y ajá. Sí, re sí. Sí, yo creo que ese sería nuestro sueño como ese, construir, construir una familia que no tenga... Que tenga las garantías. Que tenga garantías de construir familias. Creo que ese es un sueño muy grande que tal vez no sé si se cumpla. No, pero vale la pena soñar. Y para eso trabajamos en el activismo que hacemos, ¿no? Sí. Se supone que eso es lo que hacemos. Bueno, muchas gracias por vernos. Ahí nos conocen un poquito. Pueden seguir a Dani en redes como... Donatovic. A mí como Alejita Cárdenas en Twitter o a mi fundación como Fundación Polare. O a Revoltura Trans también, mi podcast y plataforma de visibilidad transmasculina. K K ¿Quién sabe hablar de typedon míster? Si Sí